¿Te agarrá con el zoom boludo? No sé, no veo un carajo con el sol Está muy, muy lejos boludo No, y con el sol no se ve un carajo Y desde acá, mirá Ahí brilla un poco, mirá Sí, veo que brilla, pero no sé si en serio se ve por el sol Pero le hiciste el zoom boludo Mirá, mirá, burbuja Mirá un avión, se está acercando, mirá ¿Lo ves? Eso es un avión, capaz que lo vas a interceptar boludo ¿Lo estás grabando? Sí Mirá, que mierda No, pará No, no, dobla el avión Ahí lo perdí, es cosa de mierda Ah, mirá Por acá se ve, Lucas Pará, pará Que brilla de vuelta No, ya lo perdí, yo ya no lo veo Ya te la ves El avión sigue ahí, un avión de pasajeros parece Vamos a ver el video Ah, allá está el cosa de mierda A ver, ¿dónde, boludo? Allá No, está brillando A ver eso ¿Apenita? Sí No, no lo veo boludo No, ya lo perdí yo boludo Allá está Ah, ahí lo veo, mirá Pero qué mierda será boludo? Qué sé yo Para hacer un avión, huele, re raro, huele Ahí se perdió, boludo Sí, ahí ¿Pero lo podés ver desde el teléfono? No, en serio no sé si vive para el sol Ah O no, mi video ve hóer, así va No, 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 no